feliz de este nuevo encuentro como siempre en esta oportunidad de una de mis ciudades favoritas nada más y nada menos que madrid los reencuentros siempre me han encantado sobre todo cuando veo que a esa persona que vuelvo a ver le ha ido muy bien pero no por cuestión de suerte sino por cuestión de talento porque ha mirado más allá porque ha buscado horizontes que le eran un poco desconocidos atrevidos y ha logrado tener un nombre y estar apasionado en lo que hace amigos desde hace muchos años compartimos escena en nuestros primeros pasos en el mundo de los comerciales de televisión y desde el hotel wellington nada más y nada menos como le dije de la ciudad de madrid me estoy reencontrando con mi gran amigo actor director productor bueno cuarto bate novio de la madrina etcétera muy querido al vídeo abrigo ah mi amor qué bueno verte y encontramos en este espacio tan bonito que bueno estar aquí de verdad y además que me encanta que me estés entrevistando cuando me dijeron yo y claro con marian todo además que esa onda de de reencontrarse después de ese largo camino no teníamos quién sabe que más de 10-15 años que no nos veía justo cuando regresabas de los ángeles de hacer estudios de dirección producción y cine siempre inquieto al vi tuve la oportunidad que me dirigieras al vi de abreu siempre fue un chico inquieto y aunque comenzó como comenzamos muchos en el mundo de la de la televisión venezolana con con la cara bonita no se dejó llevar por esa cara bonita siempre fue rebelde se encuentra con una oportunidad maravillosa de trabajo en televisión y de ahí para adelante ha sido un cuento de no parar y de seguir contando háblame de deseable de esa época ese mucho pues yo siempre tenía como esta afinidad hacia el mundo audiovisual de venezuela pues digamos no habían escuelas de cine o cosas así que también a mi edad yo tendría que 13 14 años era una edad muy temprana como para meterme en una escuela y pero siempre quería estar ahí siempre quería formar parte de eso sin saber muy bien cómo se hacía o cómo o de qué consistía y pues yo siempre he tenido la política y eso ahora que lo dices ha sido como una ley de vida para mí que es como mira métete en el rollo y después ves no pero obviamente siempre me meto en algo que a mí me guste que me causa placer entonces yo sentí que una buena entrada eran los comerciales a esa edad recuerdo que tenía un amigo jose luis pateiro que también quería hacer algo y nos poníamos lo que hicimos fue sacar como unas fotos con un currículum que yo no tenía currículum para esa edad y nos íbamos ni siquiera las productoras a las agencias de publicidad o sea como entrar en leoburnet en arts y en estas cosas que no sé si existen todavía en venezuela y le decíamos hola yo quiero hacer comerciales a la secretaria yo quiero hacer comerciales te dejo aquí mi foto y la cara de ellos era como que ok esto no es aquí pero eran buena onda y no me lo decían era como ok bueno y ya después richo empieza a entrar en hacer comerciales y yo le dije brother tienes que ayudarme cómo es la cosa como centra y entonces él ya más o menos empezar tips y ya por fin conseguimos como puede tener acceso a ciertos directores de casting creo que no tenía agencia todavía pero creo que me presentó a rafael sánchez claro y creo que por ahí empezamos a hacer cosas rafael sánchez uno de los directores de casting más importantes de la época pero habla de ese muchacho atrevido se necesita mucha actitud a esa edad para presentarte en una agencia de publicidad sin ser llamado tocar y decir mira esto es lo que yo quiero hacer entonces tú eres de esos personajes que prefieren pedir perdón o pedir permiso no pues sí una de mis de mis filosofías de vida es que no hay que asumir nunca nada y yo siento que venía de un país donde pues la gente repite sin saber cosas no como mira quiero ser a mí me han dicho que eso es muy difícil y si no se puede pero mira tienes que tal cosa y entonces me di cuenta de que había mucha gente que quería hacer cosas pero no se atrevían a hacer las cosas y yo dije pues no yo yo me voy a yo me arriesgo pues en esa época decíamos mucho que es lo peor que te puede pasar no yo hace unos años ya lo cambié yo digo que es lo mejor que te puede pasar que te salga muy bien que conozca gente que todo y siempre tenía como esa esa si soy como muy terco no esa cosa de que bueno si esta puerta se me cierra yo busco por acá y dicen que no tiene más de tu intención la fuerza si esta no es la forma tiene que haber otra bueno lo hice mal esta vez no era la forma cometí un error pues pido perdón y me voy por otro lado y yo creo que eso es lo que me ha mantenido inquietos al inquieto al mismo tiempo como muy comprometido con lo tuyo pero por el geminiano también que me aburro entonces quiero hacer cosas claro claro quiero aventurarme que divino después vinieron por supuesto todos los trabajos ya formales como animador de programas infantiles que en una época en venezuela de verdad ocupaban mucho de la de los horarios de la tarde para entretener a los muchachos en la casa habla de esa experiencia como animador infantil pues en es ahí lo que pasó richo a nuevo san dicho por favor saludos de la maria que tal como está cuánto tiempo bueno mira a ver te cuento anécdotas previo a albi antes de entrar en el mundo de la tele de la farándula y de todo está de todo este rollo mira yo le conocí era mi amigo ya era de mi grupo de colegas de allí de toda la vida y yo ya estaba trabajando en televen y hacía publicidad hacía bastante publis bueno campaña de lo que salía no y él pues vio que bueno mira este chico le están saliendo trabajitos le van saliendo cositas aquí allá y aparte tiene el trabajo de programa de chamocrópolis en este caso yo estaba como anfitrión en chamocrópolis en televenc entonces fue muy muy gracioso porque estaban buscando un personaje el soldadito que se tenía que ir no me acuerdo porque causas o lo que sea el personaje del soldadito y pues yo le digo al productor oye mira tengo un colega que es muy guapete está empezando a hacer castings y tal y para que lo entrevistara le hiciera un casting hiciera trabajito y con él de casting y la verdad es que bueno supongo que lo enamoró a a tony a y a héctor maneiro que eran tony daza y héctor maneiro que eran los productores en su momento de chamocrópolis así que bueno pues es un poco la cómo se llama de la manera que entró allí y él dice siempre como bien me dijiste tú en tu audio que estuvisteis hablando mucho de mí como dicen siempre que fue gracias a mí toda la historia y tal bueno yo a él se lo agradezco también que me mencione pero bueno fue yo lo único que hice fue como el puente no el enlace para que surgiera luego pues ese y para que él pudiera luego explayarse y soltar todo todo su talento y abrirse su camino que ya ves el carrerón que tiene hoy día al vi es mi hermanito mi amigo de toda la vida y pues le quiero mucho y me alegra que le estés entrevistando en esta ocasión y bueno y se me olvidó contar también para resumirlo rápido para que esto no sea un podcast o una serie que estuvo lo llevé a la agencia de modelos donde yo estaba y allí juntos hicimos un curso de de modelos y no sé cuánto era bueno lo que se estilaba en esa época para para entrar en ese mundillo no y bueno y así fue como empezó todo ya empezó a hacer publis y hacer cosillas y tal y ya está ya ves hasta el sol de hoy nada nos vemos prontito un beso grande abrazos para todos y para mi hermanito albi también que les hagan muy bien la entrevista besito sanricho el entro a trabajar en chamocrópolis y chamocrópolis quedan los chaguaramos yo vivía a una cuadra justamente de televen que en ese momento la televen que no hacía y yo le dije brother o sea cuando hagan un casting lo que sea me tienes que avisar y al rato pasaron años creo que pasó un año dos años y el que era el soldadito se iba a salir dicho me dice para hacer el casting sale habla a los productores los productores bueno sí que venga tal día yo me voy a la playa había un mar de levas llegué tarde al casting todo lleno de sal no me dio tiempo irme a bañar le me recibe tonidaza de Héctor Manero que eran los productores pero yo no lo sabía y yo y que es que me fui a la playa había un mar de levas increíble lo quería surfear no sé qué no le digan a los productores y ellos más que nosotros somos los productores y obviamente no me llamaron en esa oportunidad pero después más adelante no sé qué pasó y ya me vuelven a llamar y me dan como está este papel del soldadito que tenía que disfrazarme de soldadito y bueno cuidar de los niños que ven ahí tuve la súper buena suerte que al mes dos tres meses no sé no estuve mucho en televen nos dice mira rct va acá a comprar el programa se va a llamar diferente lo vamos a llamar ahora súper crópolis y nos vamos todos para allá y ahí eso fue increíble el programa estuvo un éxito tremendo cinco años y ya como por el cuarto año ya raúl quería irse estaban todos haciendo castings para un animador nuevo con un conductor nuevo con merci y pues nosotros empezamos como a tirar esa puntita de que oye pero aquí rich y yo somos los que conocemos el programa de arriba abajo como la dinámica otra vez estaban vendiendo como algunos años anteriores nuevamente promoviéndose y metimos ahí como esa esa idea y al rato a las semanas nos dicen como que sabes que lo vamos a probar vamos a hacer porque acuérdate que era nosotros hacíamos dos programas al día una hora en vivo y tendremos que 17 años algo así 18 pero un programa en vivo son una responsabilidad bastante grande y dijeron bueno vamos a probarlos un día y si sale bien pues ya yo ensayé como un mes yo estoy ensayando el opening lo que iba a decir no sé que ya me sabía los juegos los explicaba yo en mi casa me hacía toda la película de cómo yo iba a explicar todo cómo me iba a mover cómo le iba a hablar a las mamás y a los papás en su casa a los niños todo y llegó el día me dieron ese opening después de merci y yo para tratar que lo tenía todo súper ensayado tanto si no no recuerdo si fue héctor o fue tony que llegó y me dijo alguien que no lo puedo creer estaba en mi casa y te escuché yo dije pero quién es no puedo creer que sale ya lo tenía demasiado bien mordido yo me había hecho un guión en la cabeza y lo tenía como muy bien mordido y ya a partir de ahí pues fue lo que fue merci y sale al rato ya después todas las chicas que están con nosotros glenda maybel y eso se vuelven conductoras el programa tiene un giro se vuelve un poco más juvenil había entrado ya el club de los tigritos que era como una competencia muy directa cuando ya limar todas estas chicas que bailan unas chicas súper guapas sabes y pues ya era yo creo que era un programa que había cumplido su ciclo no hay uno te escucha hablar y es como si fueras una data ambulante ya tiene nada precisas como 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 muy reciente lo que cuentas o sea está muy vinculado pero me parece que como es lo que te apasiona como que estás perfectamente vinculado porque eso pasan muchos años y sin embargo lo relatas con con emoción con como dice como reconociendo los inicios de alvia allí que tanto de ese talento para lo que te importa utilizas para llevarlo a la cinematografía a la dirección a la fotografía que entiendo que por hoy abierto todo tu abanico creativo y artístico pues mira yo por ejemplo la parte técnica yo siento que la domino muy bien desde el punto de vista que estando acá yo sé todo lo que está pasando no yo si alguien se mueve atrás yo sé por qué se va a mover donde me están poniendo la luz y para qué o sea yo sé todo lo que está pasando que el ente tienes ahí que el ente tienes allá eso yo lo veo como como grabándome lo porque pero porque me gusta yo creo que soy olvidadizo con las cosas que realmente no le presto tanta atención pero en ese caso pues con todo esto que me gusta yo recopilo mucha información técnica y pues también entiendes cómo te tienes que dirigir a las personas que tienes que decir cuándo qué cosas no tienes que decir nunca aunque estés muriendo por decirla y sobre eso pues tú empiezas a proponer como hecho loco más proponiendo ideas y vas como tratando de llevar el carro sin que se den cuenta que te estás llevando el carro ok entonces ojo no todo el tiempo me sale bien pero pero a veces digo es que a veces yo me imagino oye va a pasar esto qué chévere sería si pudiéramos hacer esto esto o lo otro entonces yo trato de que ese escenario de cierta forma se dé cuando estamos obviamente una película una serie o algo pues si primero yo le llevo una idea al director discutimos ahí mismo te das cuenta si el director sabe o no sabe y si es un director que no sabe que pasa muchísimo que cuando digo que no sabe es que no se ha leído bien las escenas o no está seguro de cuál es el background de tu personaje porque sólo está enfocado en los protagonistas ya tú te das cuenta que de repente seguir las ideas de él completamente no sería lo mejor que le puedes hacer al personaje entonces tú empiezas como a llevar ese carro de una forma muy sutil y terminas como si haciendo las cosas por lo menos en una manera que los dos se sientan felices no no es que tú te vas a imponer y no soy de las personas que impone cosas en sed porque yo siento que él se tiene que ser un un lugar muy armonioso efecto contrario si uno si no trata de imponer una idea no consigues una resistencia mira este trabajo yo siempre digo que este trabajo es muy injusto es muy loco aquí hay yo he visto gente súper patán que es súper exitosa y lo siguen llamando gente que es insoportable y lo siguen llamando sabes gente que no se lo merece y se lo dan gente que tiene mucho talento y nunca le dan nada sabes entonces yo hace años decidí que yo no iba a tratar de comprender este trabajo que eso es así vas a fluir y yo voy a fluir con lo que pasa a ver el 70% de los castings que me llegan es siempre el mismo ejecutivo de oficina bien peinado no sé qué y yo siempre he sido un actor que quiere hacer más la parte de carácter que quiere hacer personajes que nunca me darían y lo he logrado gracias a que he logrado buenas amistades con amigos directores que ellos confían o yo a veces me hago el atrevimiento ojo esto si eres actor nuevo no lo hagan porque no está bien visto pero cuando hay un productor o un director con el que tengo cierta confianza yo digo bueno yo hago el personaje el casting para pedro pero también me puedes dejar castear para este otro ok y hay algo pero es que tú ahí pero déjame ver a ver qué pasa y mira yo creo que más de la mitad de las veces no me dieron esto y me dieron las cosas hay que pedirlas qué bonito eso hay que pedir desde el punto es esotérico o sea que te mueve por ejemplo en esa esa forma que uno se fija una meta eres místico eres me gusta de alguna manera la ley de la atracción lo hago todo a veces claro son ciclos de vida uno hay momentos que se te olvida pero ese justo tu proceso en ese momento eso tiene que pasar se te tiene que olvidar esos ciclos de vida para cometer ciertos errores para que entonces vuelvas como a tener esa luz y decir oye que me he perdido si lo quieres ver así yo no soy nada religioso ni nada pero me perdí del del norte que tenía entonces me devuelvo yo creo mucho 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 en la ley de la atracción pero no como eso que dicen por ahí que es algo que pasa ya no yo creo mucho en todo lo que es la energía del universo porque alguien o algo tuvo que haber creado este mundo este universo las piedras el mar si te vas a la física cuántica como es en realidad y nosotros nos vamos a lo que son los átomos y las moléculas todos estamos formados de lo mismo y en la física cuántica pues hay algo muy muy curioso que es que los cuando cuando una creo que son las moléculas las moléculas cuando están positivas tienen demasiados moléculas negativas alrededor discúlpenme los físicos si no estoy hablando bien la cosa pero pero hay de cierta forma estas estas moléculas negativas comienzan a chuparse la energía de la positiva hasta que se vuelven ellas mismas positivas y saltan y no sé qué hacen unas cosas locas hay una gente por ahí que se parece a ese vampiros energéticos gente que te quiere chupar la energía buena cuando te ve exitoso si te vas para adelante esa gente que quiere venir los palos de aguas no que quieren venir los palos de agua has tenido que decirle a uno más claro en la vida mira y en mi círculo también sucede tengo muchos amigos familia incluso todo y es normal que pase porque cada quien está en su proceso a ver que nadie lo hace de mala onda o la gente lo hace y no se da cuenta entiendes entonces yo creo mucho en ese poder de creación de que esa energía que yo le imprimo a un pensamiento esas ganas si lo quieres ver así para que todo el mundo lo entienda esa buena onda esas ganas esa emoción que te da es como que cuando te imaginas no sé ganarte un premio y te lo empiezas a recrear bien en la cabeza tú empiezas a sentir una cierta emoción entonces eso si lo quieres llamar llámalo como una energía que se está iluminando ponlo así y esa iluminación se expande y le llega a los sitios y a las personas que le tienen que llegar le está llegando a personas y a sitios y no significa que tiene que suceder inmediatamente es algo que ya estás empezando a crear desde acá y obviamente después viene la acción porque yo no puedo ser astronauta e irme a dormir yo quiero ser astronauta pero también voy a la universidad estudiar física y al mismo tiempo que estudió física empiezo a averiguar cómo hay que ser para ser astronauta y a quién hay que escribirle y quiénes son los tipos y te metes a las redes sociales y ves si hay alguno que es amigo tuyo o que lo conoce y entonces trata de que te lo enfocas no claro entonces lo vas creando lo vas creando lo vas creando hasta que lo logras entonces la gente se mira qué suerte tuvo no es cuestión de suerte pero todo comienza de una energía porque el pensamiento es energía entiendes entonces si lo quieres ver así no es esa cosa mágica no es algo ojo que pasan milagros todos los días y ahí de repente tú querías hacer algo y apareció en tu cara pero no es que cualquier cosa que pienses o que desees te lo va a llegar a la hora o al día siguiente pero lo que sí es cierto es que si lo imaginas lo proyecta lo visualiza y te enfocas en eso y no dejes que vengan los palos de agua así hay es que eso es muy difícil hay que me dijeron hay usted sigue con lo suyo y no le escucha a nadie y se va y se va y se va lo vas a conseguir yo estoy seguro yo pienso igual que tú en el mundo de las telenovelas con ese sistema que a veces son muy antagónicos a lo que uno quiere ser porque escuchándote definitivamente eres un hombre fiel a ti o sea fiel a tus sueños a tus búsquedas a lo que estamos muy claros de mucho amor lo que querías hacer al sistema típico tradicional de esos tiempos de la televisión a qué tuviste que ponerlo para decirle no yo no yo no yo no pero así compadre yo no yo no soy así porque después venían esos tratos como que había una generalización de que estábamos tan desesperados trabajar en eso que como que yo puedo decirte qué hacer alguna vez tuviste que decirle a alguien no así no pues sí o sea y pues mira yo creo que en la vida uno tiene que hacer lo que a uno le haga sentir bien más allá de la idea de que uno tiene que trabajar duro creo que es una combinación de trabajar duro e inteligente y trabajar inteligente quiere decir bajarle a la dureza cada vez que pueda o sea la idea es tratar de vivir lo mejor que puedas todo el tiempo y si alguna vez le tienes que imprimir alguna dureza o alguna cosa pues entonces se le imprime durante un período corto esto porque la dureza sería esos momentos donde a veces quiere decir que no pero lo tienes que hacer pero si hay cosas que son para mí indiscutibles que es como si voy a hacer algo donde yo sé que no tengo el talento o si voy a hacer algo donde yo sé que estoy muy limitado no sé que me pongan puedes hablar alemán yo no voy a ir a tratar de hablar alemán si a mí me dan dos meses y me dan la escena y me pones a un tutor y lo ensayamos dos meses yo te la hago pero hacia lo loco no lo puedo hacer yo de niño recuerdo cuando empecé con todo esto súper crópolis y no sé qué que está de moda hay un caso de un señor que grabó conmigo una pista porque él me quería lanzar como cantar me propuso como que yo cantara y me pagó un demo y grabamos una canción y después que la escuché en casa era una cosa muy o sea yo no tenía el talento para eso yo le dije mira esto yo lo pudiera hacer pero me tienes que pagar dos años de clase si yo no canto como luis miguel yo no va a hacer esto y la verdad es que yo no le quiero imprimir esa esa cantidad energía a ser cantante porque no me llama la atención en este momento entonces esa fue una vez que no hay veces que tú quieres decir que no pero de repente es una oportunidad que uno no se tiene que cerrar uno dice oye pero si me meto en este lío con estas personas eso va a ser una ventana porque entonces puedo conectar con fulano me engano o me pueden ver en no sé dónde y es una entrada entonces son unos no que uno negocia con uno mismo que dice mira lo mejor no es lo 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 mejor que harías en la vida pero creo que a largo plazo te puede dar o a mediano plazo te puede traer buen resultado entonces son unos no negociables negociables y la tremendura más o sea no sé la cosa por la que no voy a decir que te sientas avergonzado pero cosas que hiciste alguna producción que hoy dices como director productor ni de broma o sea no debe haber hecho esto porque fue en contra de mí de mi ética en alguna producción una tremendura porque vemos un alguien muy correcto pero alguna tremendura pero de proyectos que no me haya querido meter lo que haya cometido y hayas hecho mentiritas blancas o algo así porque además con ese amigo richo me son las locuras más locuras además que la época de supercropolis fue éramos unos rockstar de verdad o sea era una cosa loca de que teníamos menos de 18 años yo ganaba dinero más que toda mi familia junta era como estos rockstar americanos pero en micro no en un mercado chiquito que es venezuela a donde íbamos esas niñas locas pegaban las van nosotros a los 16 7 años entramos a todas las discotecas nos dejaban entrar a todas partes nos caíamos a tragos porque no se podía teníamos carros teníamos licencia o sea si era era eso era como un sueño era bonita esa época para una vez fuimos a trabajar así con recién llegado recién llegado a las 6 de la mañana y vamos a grabar con los lentecitos también tienes tu lado amoroso público porque fuiste muchos años novio de scarlett ortiz beso a scarlett saludos a scarlett estuvieron a punto de casarse cierto estuvieron muchos años mucho sí 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 pero menos mal que no porque éramos muy chiquitos era fue una cosa como muy del momento no era todo muy pasional pero realmente estábamos muy chiquitos creo que lo mejor fue lo que pasó obviamente yo estaba muy maduro no voy a hablar de scarlett porque bueno ella hablará de sus de sus limitantes en mi caso yo era una persona muy madura y no sabía manejar el cel los celos no sabía manejar a veces el ego sabes entonces y tengo que reconocer y es parte del crecimiento personal de cada quien que uno o por lo menos en mi caso yo me he dado cuenta de que de que yo tenía muchos miedos en varios sentidos y esos miedos siempre te hacen responder de una forma que no es la más adecuada de hecho el miedo puede ser algo tan potente que si tú y yo vamos a hablar de un tema el miedo hace que yo me haga una película de cómo te tengo que hablar y me hago una película de seguro lo que tú me vas a responder entonces yo ya llevo un una escena pre hecha en mi cabeza de lo que va a suceder y aunque eso no es lo que va a pasar yo hago que eso pase porque es que el miedo está preparado para ese momento y ese capítulo de esa forma entonces claro a eso lo juntas con inmadurez y una bomba atómica si realmente son amigos sí 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 bueno tengo años que no la veo con yul trabajé la última vez también no la llevamos muy bien no tengo sabes además noviazgos intensos pero de chiquitos no sí 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 después te casas con una cantante la compositora verdad ajá sí bueno al viebre se casa pero no dura mucho ese matrimonio correcto no duró mucho cuánto duró híjole estuvimos de novio 5 y 15 más casados estuvimos 10 años juntos ok sí bueno pensé que había un duró como casados sé que eran novios hacía tiempo pero bueno pero bueno sí casados 5 años pero ya estamos viviendo un poquito antes y yo pasé la mayoría de ese novio vivo viviendo en colombia por lo cual iba mucho a venezuela y prácticamente estábamos juntos pues si no ella me iba a visitar a colombia como te fue como como sientes que el divorcio te pesa hay gente que dice lo peor que puede pasar es divorciarte aunque la relación no esté bien como como manejaste bueno fue algo fue algo inesperado obviamente respeto mucho lo que pasó siento que fue una experiencia que me ayudó mucho a entender y a practicar el desapego a entender que nada en la vida se queda igual que nos han acostumbrado a que la vida es perfecta cuando todo está sin moverse y eso es antinatural la vida está en constante movimiento todo está en constante cambio y eso también entra en las relaciones no no hay ese amor eterno bueno habrá gente que podrá decir que sí pero qué costo no lo sé lo que sí sé es que ahora estas estas generaciones tienen una tolerancia menor al costo no sea ya no es que mira me casé contigo y ahora me quedo porque es que dije que si no si me va bien me voy me quedo si me va mal me voy entonces nada empieza a entender un poco el desapego lo practicas se empieza a entender que la vida pues siempre cambia empieza a entender que hay etapas mi etapa con ella fue de eso lo que tenía que durar ya después profesionalmente empezamos a tener intereses diferentes y pues lo que ella quería hacer yo no lo quería acompañar y la forma como yo veía lo que ella quería hacer a ella no le gusta entonces llegó un momento donde mira se dejaron de comprender en aspectos de la vida si es lo mejor que pasa y o sea era como que yo quiero hacer esto y yo dije pero yo no quiero ir para allá y además que yo siento que eso se podría hacer de otra forma y ella me decía yo prefiero hacerla de este bueno empezaron a tomar caminos caminos distintos y tú nunca ha sido de conocido por por ser un digo lobo ni un hombre como inestable las relaciones todo lo contrario no soy un santo tampoco a ver que cuando estoy cuando estoy cuando estoy comprometido estoy comprometido exacto a ese me refería pero en mis tiempos de soltero a ver que no mueven de que no rompo un plato sí 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 es decir ha habido muchos que no hemos conocido porque no son del medio artístico evidentemente muchas chicas con las que has intentado bueno ahorita estás con una mujer bueno que todos conocemos Ana María Simón bueno comunicadora social locutora actriz una una tipa con mucha fuerza con mucha fuerza y que se ha sabido mantener también en el medio de manera interesante ahora está bueno aquí en España rompiéndola también cómo van cuéntame a mí me va increíble y creo que ella también porque si no ella se hubiera ido no tienes que decir pregúntale a ella pregúntale a ella pregúntale a Ana María no no nos va increíble de verdad yo es que muy sorprendido con Ana María porque es una persona muy generosa muy generosa ella pues tiene una actitud de de una chica muy fuerte además su voz que es una voz gruesa que pareciera que es una mujer que quiere imponerse ante las cosas y realmente no es así es una mujer que sí está muy clara en lo que lo que quiera hacer y hacia dónde va y trata de no hacer concesiones con eso pero a esta edad pues mira tú tienes la tuya yo tengo la mía pero las cosas que más amo de ella es que es muy generosa es una persona muy cariñosa además súper cariñosa cuando tú ves que que se entrega el amor es como que lo quiere hacer y con toda está muy comprometida en el asunto y algo que siempre nos decimos que es muy lindo que es que ella no me necesita a mí yo no la necesito a ella para ser como individuos estamos tan bien cada uno con uno mismo que estar juntos es como esa es un complemento ¿sabes? pero no es que si yo no estoy ya se va a morir o viceversa es como pues si tú no estás bueno a seguir a vivir la vida se complementan ¿no? dicen que uno tiene que estar con quien apacigua tus temores y tus miedos y potencia todas tus habilidades talentos y tu mejor parte tu mejor versión yo en mi caso lo que busco es alguien que no me reprima porque como te dije yo soy géminis yo quiero estar todo el tiempo siendo algo diferente y a veces quiero irme a la playa a veces quiero irme a la montaña a veces quiero estar contigo a veces quiero estar tres días que no te veo entonces pues ella se lo toma con soda ella dice ok que rico yo me voy con mis amigas un tinte muy divino en la relación y ella hace lo mismo ¿sabes? mira Albi quiero ir a esto con mi amiga pues vaya claro por supuesto no me pide permiso simplemente me lo informa por respeto ¿no? hay un respeto mutuo además está viendo una experiencia también muy cercana con su hija ¿no? o sea sí una mujer que además ya tiene una separación Micaela es una chanita tremenda tremenda es muy chévere súper inteligente pero además súper dócil llevadera tiene buen sentido del humor ¿sabes? la pasan bien los tres juntos pues sí Micaela es una niña que no hace resistencia ¿sabes? ella como que se deja llevar y dice sí bien cuando sí algo no le gusta te dice prefiero que no pero pero generalmente es alguien que siempre hace parte de los planes y se disfruta el tiempo con nosotros me alegra mucho por ti Albi porque porque eso porque yo creo que que el amor es importante el amor bueno con todas sus facetas es importante sentirse querido sentirse admirado por alguien ¿no? que que en el lado ese hay que haya como yo digo hogar ¿no? que alguna vez escuché que hogar era hoguera ¿no? que casa era cualquiera pero hogar tú distocabas hoguera donde había calor claro y yo digo que cuando uno siente ese calor esa pasión incluso teniendo diferencias de visiones de vida lo hace más aún más interesante en la parte profesional ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a qué tú quieres tu peli este año? escuché una entrevista que andas detrás de que estás decidido a que las películas dirigidas por ti vienen producidas por ti estás con la fotografía y ya nos dijiste eres inquieto eres géminis y no paras pues mira profesionalmente digamos que bueno sigo actuando obviamente viene por ahí una serie que hice en Portugal el año pasado en portugués que se llama Codex 632 deben estar el mes que viene o el otro estrenándola es una coproducción Portugal-Brasil wow fue una oportunidad que salió de la nada que está lindísima está esta peli que hice en Panamá que está rodando muy bien está funcionando muy bien en festivales que se llama Cumpleañero estuvo acá nominada en los premios 4K que son unos premios súper importantes y estuvo hasta el último filtro el shortlist de los premios platino compitiendo con unas películas inmensas ¿qué más? viene por ahí una serie que hice en México el año pasado dos series una que hice aquí en España para México que va para Bigs Plus donde hago de antagonista y viene otra que hice en México el año pasado estuve un mes allá haciendo como eso bien rápido esa es la parte actoral como director viene un proyecto de teatro que no puedo hablar de eso viene ahora por unas cuestiones de contrato y tengo este guión que ha ido conmigo de bajo el brazo donde sabes que lo lo escribí en pandemia lo he ido mejorando obviamente pero es que como no me he quedado quieto en un solo sitio entonces cada vez que llego claro si hay que levantar un productor y ese productor conseguir el dinero entonces nada en México estuvo a punto de pasar llegó la pandemia todo se echó para atrás después me mudé me fui a Portugal en Portugal estoy como empezando a plantar la semilla pero bueno hay que empezar a conocer a la gente porque no es solamente que den el dinero pero ya que esto es algo que la gente que se dedica al arte o por lo menos al medio visual tiene que entender que es muy loco que yo puedo tener muchos amigos que como actor dicen pide y te lo doy pero cuando dices mira ahora quiero dirigir ellos dicen ok somos tus panas pero este dinero no es nuestro yo no me puedo arriesgar a darte lo ya yo confío que tú lo puedes hacer pero como le digo eso a la gente que pone la plata entiendes entonces tengo que romper esa estoy ahí entonces si no se me va por aquí es por aquí si no por acá pero se te va a dar como bien dijiste porque ya está resonando en ti Albi fue bueno lo máximo hablar contigo porque además me encanta ver amigos siempre rememoro además momentos lindos porque venimos de ahí de la misma escuela cuando éramos esos muchachitos y me gusta ver el éxito me gusta ver que muchos de nuestra generación quizás no no han tenido la oportunidad de seguir haciéndolo por muchas razones y cuando veo que que has ido abriéndote caminos me encanta que ahora además estés en una en una fase madura entendiendo tantas cosas y sé que vamos a ir viendo mucho de ti has hecho una carrera internacional impresionante has trabajado en muchas partes del mundo y eso nadie te lo quita eso es tu bailado pues mira yo viendo hace poco para atrás dije oye que a cada país que me he mudado trabajo o sea este es el creo que es el quinto país sexto país donde vivo y en todos he trabajado y buenos personajes y he hecho cosas muy lindas y te han inspirado además y tengo que a ver esto lo digo pero lo digo con orgullo oye mantener 28 años de carrera como actor oye no es fácil no es fácil no es fácil viviendo solo esto además que hasta ahora he vivido solo esto no es nada fácil y de verdad que yo me siento feliz de haber escogido haber escuchado tu corazón tu talento que esta carrera te siga dando tanto reconocimiento y tanta pasión te quiero un montón gracias amor mi amor todo lo mejor para ti me encantó verte aquí en Madrid ojalá podamos nuevamente coincidir y a ustedes como siempre gracias por seguir acompañándome semana tras semana recuerden activar las notificaciones para que se entienden que está pasando en el canal obviamente comentar compartir se les quiere un montón gracias por estar ahí gracias al Hotel Wellington por estas maravillosas instalaciones y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima